El 28 de septiembre celebramos a San Benceslao, rey de Bohemia, Checoslovaquia. Cuando aún era pequeño se vio envuelto en varios líos familiares, políticos y religiosos. Resulta que la madre era pagana y no lo miraba con muy buenos ojos, pero la abuela era cristiana y parece ser que le tenía más cariño a este niño y que se hizo un poco más de cargo de él. Un día le tocó el turno de comenzar a gobernar. Y cuentan que en pleno invierno se le veía caminar sobre la nieve de iglesia en iglesia, en la ciudad de Paraga, que tiene que hacer frío, bastante frío en esa ciudad. Se le veía también salir en busca de los pobres para darles cobijo y administrar justicia con exquisita sensibilidad. Fíjate que suprimió los tormentos, destruyó los patíbulos y transformó las cárceles en hospitales. De él se ha hecho famosa la narración que cuenta su amor a la Eucaristía. Se dice que durante el verano se dirigía de noche al campo para recoger el trigo y las uvas que él mismo llevaba a su casa, los molía, los exprimía y elaboraba con sus propias manos lo que sería el pan y el vino para la Eucaristía. Su madre y su hermano no se resignaban a quedar eliminados del trono, a que Benzelao ocupara el trono. Y entonces prepararon una confabulación y un mal día, Benzelao cayó muerto a cuchilladas a manos de su propio hermano en la puerta de la iglesia cuando iba a celebrar la Eucaristía. Le apuñaló su hermano cuando tenía sólo 28 años, pero Benzelao murió perdonándole y por eso y por otras muchas cosas está hoy día en la lista de los santos. Pues con el testimonio de Benzelao y deseándote felicidades si tienes este nombre, si tienes a este santo como tu patrón, me despido de ti hasta el lunes aquí en Dios Existe V.